Ya que se ni lo alcanzo a ver para abajo Ya que se ni lo alcanzo a ver para abajo Ya que se le pica el lomo a los chinos Ya que se le pica el lomo a los chinos Ya que se le pica el lomo a los chinos 1, 2, 3, 4, 1 Por los que le pican el lomo a los chinos De Catelay Aquí viendo el hombre de máquina trabajar Ya se entró para abajo y ya no se ve ya que Ya ando para ahí Y empácatelas con otro ahora Otro hoyo ya terminadito Aquí hay un cerro Aquí hay un cerro Un cerro Y por el viejarro ya hizo otro hoyo Pero para hacerlo no está fácil Uno Yo otro de ayer Algo bien Ya vamos ya muy abajo Ya casi ni se mira Ya casi ni se mira Aquí ya son dos Aquí son dos Estas para colar El lunes El lunes y martes vamos a terminar Acá tenemos otro Tres, ocho Las patas ya para colar El lunes y las patas y el martes Quitamos Ahí creo que los tres es lo único Porque te da dos Que jueguen el cabalito Que jueguen el cabalito de casero Algo bien de trabajo Ya no quedó la casuble Algo de mosquim dinero Nomás huele a pedazo de piedra Nomás huele a pedazo de piedra Nomás huele a pedazo de piedra Por los que fueran las piedras a pedazos De catelite Vuelan por la estilla Acá troto más lejos Que se vea 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 Si vengo Mi judía Después me llegue a otro Y si no vengo Vamos a armar parrillas En la casa Ahí va Ahí va Ahí va Ahí lo valió Ahí lo valió Ahí lo valió Ahí lo valió Es pelazo Nomás Ahí lo valió Mira Ahí lo valió Ahí lo valió Ahí lo valió Te vea Ahí lo valió Cuando ahí Ya Cuando Algo No Lo valió No Eso Eso está muy duro Es Puede hacerlo así es que vamos a ver qué opinamos de venir mañana, de la hora, mañana me la pongo en la casa de armar las parrillas y el ruido ya empieza a colar las zapatas por los que duermen a gusto y bien cansado, que cate like y si vengo mañana, le pongo a otro y llegue al hoyo por la pizza de Tijuana ya estamos haciendo las olifas a ver tía, para mí yo te voy a meterle el crocker estoy bien cansado tío una media lata con lechuguita a lo mismo no pues esta cabrón como decía clavellazo la cosa es calmada él le volió yo no ahí van los pedazos de Tijuana que ya no van buenas pero No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. ¿Está bien, chico? 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 Por los que no se ponen esquilleras. ¡Qué catelaits! Mamacá todos los hoyos que van a hacer para traerme a alguien que me ayude a escarbarlo. Aquí está muy duro la pierna. Por los viejarros que se cansan mucho de tanto hoyo, te encanta el light. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya ves, ahí los pedazones de daquen. Ahí va, ahí va la cosa, ahí va la cosa. Este cerro de Tijuana. El producto del agua está todo verde en tanto llover. Aquí están esperando las rejas de las puertas que no han llegado todavía. Pero se van a presentar la caja de las papas aquí cerradas. De hecho es que caldón de una Oftelada los otros no continos. Hoy llevo esa semana y las zapatillas caerán para los unos del chel �2 e кур $溝. ¡Pura astilla la妹. No es chiaro. Venga, ahí va otro. o Segura previar que la också va a reventar. Algo macizo No sé, ¿no? Empácatela 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 Por los que empácatelas Técate like Ya llegó el fin de semana Y recordaré que yo quiero Que ya conmigo esperamos El sábado secateco A mí se me hizo costumbre Que cada fin de semana Me voy con el maestro queño A echar una cotorriada Todos van a ser contentos Llegó el fin de semana A correr A correr un rato a gusto A correr un rato a gusto A correr un rato a gusto Por los que corren un rato a gusto El Capelite A pegarlo bien Que rinda Que arranque a estilla A correr un rato a gusto Oye, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Qué es lo que se llama! Tiene una... ¡Suscríbete! 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 para que las piernas para que las piernas por golpes de todos lados que sacaron al perro puras piernas es muy larga la semana pero como quieres ver yo ahi 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 hay un cerro ahí y ahí hay algún hay está abajo 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 ahí está ya abajo se tira más abajo pero lo quiero ir abajo abajo porque necesitas 5 y lo haría de esperar 5 se tira más abajo Un saludo para el maestro compositor, Ronaldo Aguilar, y para tu señora esposa, Ronaldo Aguilar, compositor, el sabadito, cantero, invitamos, maestro Arnoto. Un saludo para el maestro confiudad a будут a mí. El maizo nota que por ti hacen daño, pero hoy no se las perdono por ese día de su cumpleaños. Si quiero le gallo el canto y le burro el instrumento, va a felicitar al maizo pa' que se sienta contento. Sabadito secasero, sabadito secasero, ya no quedó la costumbre aunque andemos sin dinero. Es muy larga la semana, pero como siempre espero que se llegue el sabadito, sabadito secasero. Sabadito secasero, sabadito secasero, ya no quedó la costumbre aunque andemos sin dinero. Todos andan bien contentos, pues llego el fin de semana. Sabadito secasero, va a ir a dos una celada. Todos andan bien contentos, pues llego el fin de semana. Sabadito secasero, va a echarlo una celada. Hola, hola. El maizo. Sí, hola. Hola, hola. Bienvenido. Olé de mojo los adobes. Sí. 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 Sí.